Hola que tal mi gente de Multimedia UP, mi nombre es Manigelica Álvarez y hoy me encuentro nuevamente en el Teatro Charles Chaplin esta vez venimos a conocer un poco de la obra de Blancanieves y los Siete Enanitos por parte de la compañía Vogue Eventos que tal mi gente de Multimedia UP, aquí estoy con Blancanieves, Camila en esta fabulosa presentación de Blancanieves y los Siete Enanitos en el Teatro Charles Chaplin Cami, ¿me podrías decir cómo empezaste en este mundo de la actuación, de los shows, de las princesas? Sí, claro Mari, mira, desde hace unos siete años, ocho más o menos, en la preparatoria me llamó muchísimo la atención meterme al taller de teatro, porque desde siempre me gustaron las princesas y cantar y toda esta onda entonces creí que ahí podía explotarlo y precisamente fue así, lo pude explotar ahí y luego salir a hacerlo a otros lados y por eso estamos aquí hoy A veces creemos que esas pequeñas cosas que uno tiene en la iniciativa no sabemos el impacto que puede llegar a tener y la trascendencia que puede tener a lo largo de tu vida y en el mundo del canto, ¿cómo empezaste? ¿cómo surgió esa chispita de interpretar cantando al mismo tiempo? Ok, bueno, desde chica mi película favorita era Mary Poppins, entonces me sabía toda la película, los diálogos y las canciones entonces en algún momento me di cuenta que no era tan desafinada y entré a clases de canto y después ahí le seguí con actuación Sí, fue cuando tenía unos 13 años más o menos Sí, les voy a contar que Blancanieves tiene una voz espectacular y ahorita que mencionas Mary Poppins, ¿qué influencia tiene Mary en tu vida como actriz? Bueno, en primer lugar pues está hecho por una grande Julie Andrews, o sea, impresionante pero sí, y de hecho Mary Poppins se parece un poco a Blancanieves, es una cuidadora y creo que eso también es como ejemplos de mujeres que si bien siguen un rol que tenían establecidos en algún momento de todas formas lo hacían con fortaleza y con dirección y con convicción de que sabían lo que hacían y de cuidar a quien está a su alrededor para hacer de él un lugar mejor, más habitable, más amigable Sí, yo creo que las princesas, además de todo lo que tú ves, pues aportan su granito de arena al mundo a la sociedad y a lo que somos y a lo que podemos llegar a ser ¿Y qué influencia puedes ver tú de Blancanieves en tu persona, en Camila? Pues precisamente eso, Blancanieves es también una cuidadora, Blancanieves es una persona que se preocupa por quienes están a su alrededor, por quienes considera su familia y creo que tengo un poquito de eso soy muy aferrada a mi familia y siempre quiero que estén bien y siempre quiero que las cosas salgan bien para ellos entonces creo que tengo eso, eso lo comparto con Blancanieves Es decir, que este papel cayó como anillo al dedo, como quien dice Pues sí, podría ser ¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado Blancanieves hasta ahora? ¿Un aprendizaje en tu vida bastante grande que te haya dejado? Bueno, es retadora en cuestión vocal, en algún momento pensé que yo no podía hacerla y ahorita que veo que sí puedo, que tengo cierto alcance, pues la verdad es eso, ¿no? como satisfacción de ver que puedo hacer cosas que sentía que no podía antes Personalmente te voy a felicitar porque me parece que me hiciste sentir en Disney, totalmente La última pregunta, si fueses princesa por un solo día, ¿qué harías? Si fueses princesa en el mundo real ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pregunta tan... tan... es difícil, ¿sabes? Porque hay tantas cosas que resolver, pero si nos enfocamos como en el tema de princesa Disney Creo que habría especial atención en los niños En la educación de los niños de maneras como alternas Por ejemplo, el teatro es una manera alterna de educación Entonces creo que me gustaría implementar eso, ¿no? Darles a los niños libertad de expresión, de conocerse para que en un futuro puedan ser unas personas mejores La influencia del arte en el arte desde que somos pequeños puede llegar a ser muy muy grande y nos forma como personas, como seres humanos más sensibles que es un poquito de lo que necesita la sociedad hoy en día Por último, pues nada más que Blancanieves para darnos una invitación a asistir a verla con los Siete Enanitos Bueno, los invitamos a todos ustedes a venir todos los domingos de mayo a la 1PM a ver Blancanieves y los Siete Enanos Recuerden que el teatro es cultura y el teatro es una forma de ver otras realidades y pues de acrecentar la imaginación Muchísimas gracias Blancanieves Gracias por acompañarnos el día de hoy Mi nombre es Manigeli Calvarez con edición de Ana Regina para Multimedia OP